Buenas muchachos, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente pues a mi canal, ¿no? Yo soy ChechoArc y bueno, en el video de hoy, pues, sí, vamos a empezar por fin, después de tanto tiempo, una serie ya no en directo. Sí, llevo mucho tiempo haciendo series en directo, pero esta vez pues lo vamos a hacer acá en videos, normal, y va a ser algo especial. ¿Por qué va a ser especial? Pues ya lo verán. Vamos a ir entrando al mundo y les voy a ir explicando esto. La idea es que esta serie sea, pues, diaria, ¿no? Y pues bueno, lo diferente que va a tener esta serie, como ya vieron un título y miniatura, pues me imagino es que vamos a empezar desde nivel 100. Estamos en brutal casual, pero estamos en nivel 100. No trae ningún hack, ningún mod, nada de eso, sino que pues ya subí un video, acá arriba puede que te aparezca el video que subí. Y bueno, ¿de qué se va a tratar esto? Vamos a hacer una serie sobreviviendo, ¿no? Y pues vamos, vamos a conquistar todos los dinos, vamos a cambiar todas las cosas. De hecho, mi idea es conseguir la mayoría, porque sé que todas hay notas que están muy, 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 muy escondidas. Pero la idea es conseguir muchas notas de explorador, tener todos los objetos, de la tienda al menos, y ya. Y ser, tener todo infinito sin comprar ni good console, que acá está, creo, Dios. Ah, ok. Listo, ya. La consola Modo Dios está baratísima, todo está bien barato porque el juego ya se va a acabar prácticamente, pero... La idea, pues, es sobrevivir sin usar nada de eso. En este momento, ¿qué gráficos tengo? Mediana. Listo. Vamos a empezar como cualquier otro mundo, de hecho, no tengo los enagramas. Vamos a aprender lo más básico, ¿no? Que son estas tres cosas. Esto es la base, todo esto me va a servir para después. Vamos a ir aprendiendo por ahora esto, no creo avanzar mucho más. Me interesa mucho también el catalejo y las bases de madera. Ya, con esto ya puedo sobrevivir. Vamos a ir rápidamente a hacer la cueva de lava, porque, pues, la idea es completar el arc en la menor cantidad de capítulos. Pues, me gustaría acabarlo en un total de 10 capítulos, si se puede. Yo creo que si avanzó mucho en uno, puedo hacerlo en otros 9. Entonces, pues, vamos a intentarlo. Por ahora, para pasarme la cueva de lava, no necesitaría mucho. Lo único que necesitaría, bueno, más o menos, sería, pues, buena estamina y todo, pero ya lo tengo. Entonces, pues, vamos a intentarlo. Pero, estamos en casual brutal, ¿no? Que no se les olvide. Así que, pues, vamos a entrar. Tengo un regalo. Ah, pero no es nada. Bueno, vamos a formar un poquito de vallas para conseguir lo que son, pues, las vallas estas blancas. Las steamberries. Que esas hacen que cuando se me acabe la energía, pues, me da más. El poema es que me quita un poquito de agua, pero, a ver. Si voy a ir corriendo como loco, desenfrenado, pues, sí, me sirven. Vamos a intentar con esas dos. Si no, pues, ojalá no morirme. Ah, no, pero ¿saben qué debería hacer primero? Primero debería coger las piedras y hacer las misiones básicas. ¿Por qué? Porque, pues, la idea de esto también es completar todas las misiones que haya. Pues, mira, paja y minera. Bueno, si aún sigues loco el hecho de que porque estoy nivel 100 recién empezando en un mundo y no es mod. Pues, primero, yo ya subí video. Segundo, en los servidores, pues, te pongo el clip. Hay un... Nos va a banear del servidor y nos expulsa. Descarga de transferencia. Y, como ven, gente, estamos en el mundo local con un nivel 100. Como un ticket, entonces, tú en ese servidor, si eres nivel 100, pues, te envían a un mundo local. Y así, pues, soy nivel 100. Esto me va a ahorrar mucho tiempo. Y creo que desde ya, bueno, todavía no desbloqueo las misiones, pero cuando las desbloqueé, seguramente ya puedo ser nivel... Eh, domesticar el titano, digo. Estoy segurísimo de eso. Entonces, pues, vamos a seguir por acá. Parece que no encuentro muchas Steam Burries. Solo llevo 5. Pero bueno, vamos a coger un poquito de madera y un poquito de paja. Para poder hacer el pico. Si me das madera, gracias. Hacemos el pico. Se craftea muy rápido porque me subió un poquito de habilidad de fabricación. Eh, ¿qué peso no? Pica ya. Lo básico. Dios, no, pues, gracias. Eh, seguimos por acá. Recomer algunas Burries. A ver, comamos, comamos. Comamos algunas Burries. A ver. Por acá. Otra. Vamos a ver en cuánto... Si podemos... Bueno, vamos a ver en cuánto tiempo nos podemos tardar. Yo creería que no me tardaría demasiado. Sinceramente me considero que ya estoy en un nivel alto de Ark. Entonces creo que lo más difícil va a ser el inicio porque... Bueno, encontrar dinos de alto nivel. Porque me sirve tener... O sea, un Terranó nivel 450. No. Lo que a mí me sirve es un Argentavis 450. Entonces, pues, por eso. Vamos a seguir también con las misiones. Digamos, creo que la misión que más tiempo me va a tomar es la de los dodos. La misión que todos en Ark Móvil la tenemos como un poquito de bronca. Porque nos quitaron como dos horas de nuestra vida. Y eso que ya la he hecho como tres veces. Pero bueno. Digamos por acá. Encuentramos un poquito de madera. Luego otro poquito de paja. A ver. Ok. Otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Lacha. ¿Qué me falta para lacha? Un poquito de pernal. Ok. Bueno, muchachos. Si les gustaría que nos hiciera algo durante el siguiente capítulo. Es que no en los comentarios. Porque, pues, se vienen cositas, gente. Porque ya voy a cambiar varias cosas en mi canal. Yo creo que ya estoy empezando a dar el giro de 360 grados que dije que iba a dar. Así que, pues, sigamos normales. ¿Qué necesito para hacer la caja y guardar las cosas importantes? Necesito un poquito de madera. Entonces, vamos por un poquito de madera más. A ver. Por acá. Toma. Toma. Maderita. Maderita. Ok. Para el que se pregunte, digamos, ese tipo de cosas de qué país soy. Cosas así. Yo soy colombiano. Ahorita estaba en directo. Por cierto, yo hago directo la mayoría de fines de semana. Por si me quieres seguir. Muchísimas gracias. En directo me preguntan mucho ese tipo de cosas. Y, pues, bueno. Después haré un video diciendo todo ese tipo de preguntas. Pero, por ahora, les digo lo básico. Y es que, bueno. Tengo de dos 17 añitos. Soy colombiano. Y, pues, vine a hacer el jugador dar móvil con más experiencia. Ese es mi camino ninja. Entonces, vamos a seguir por acá. Y listo. Vamos a guardar las gafas. Uno no sabe cuándo las voy a utilizar. Así que, bueno. Ah, bueno. Me falta esto de materiales para la fogata. Debería hacerlo antes de irme para la cueva. Así que, pues, podemos. ¿Qué más necesito para las fogatas? Fogata, fogata. Y es de piedra. No. Bueno, a ver. Me pasa esta chita rápido. Vengo por acá. Con la piedra. Creo que ya con esa me alcanza. A ver. Volvamos, volvamos. Rápido, rápido. Y listo. Entonces. Ah, no. Me falta uno de piedra. Qué asco. Bueno. Uno más. Ya. Ahora sí. Fogata. Hagamos la fogata rápidamente. Guardamos ahora sí las cosas. La fogata obviamente la ponemos. Y ahora me dice, alimente su fogata. Rápidamente ponemos toda la pajita aquí. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Bien. No vamos a mal, gente. Ahora sí. Yo creo que... Ah, bueno. Ahora su kit de navegación. Busqué o me va a decir, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Por qué empezamos con estas misiones todas tontas? Pero bueno. Vamos a hacer las misiones rápidamente. Si quieren voy a hacer un corte. Hago las misiones. Y ya, pues, regreso. Bueno, aquí me encontré un dodo. Entonces, pues, démosle. Listo. Cosechar carne. Listo. Cosechada. Ok. Listo. Y cocinar carne. Tenemos esto acá. Y tenemos siete de piel. Ojo, la piel va a ser importante a futuro. Tenemos siete de piel. Esperemos a que se cocine la carne rápidamente. Y vemos, pues, cuánto tiempo nos puede tomar esto. Ok. Me hice más búsquedas. Esto. Ya tengo la carne. Voy a comer. ¿Por qué no? Y listo. Ahora sí. Se supone, gente, que ya acá me van a aparecer todas las misiones del juego. Sí. Bueno, si aprendiera todos los enagramas, me aparecerían todas las misiones del juego. Pero la que me importa es la de acá. No está. Cerca al volcán, en la parte sur. Sudeste, en el pico Weasley. No, creo que esa no es. Cerca al volcán, en el pantano. Cerca al pantano es esta. Ok. Estoy muy seguro que es esta. Ah, no, esta no es. Pero el pantano está acá. Pero bueno, no importa. En la parte sur, está. Sudeste. No. Bueno, no importa. Vamos a entrar y ya. Otra cosa es que si ustedes van a hacer el truco del mapa, les recomiendo que quiten esta opción de toque para ocultar el mapa. Así no se les va el mapa. Les entramos. Salimos. Ok. Y ya volvemos a entrar. Rápidamente, eso. Y nos vamos a pasar la cueva rapidito. Rápido, rapidito. A ver, toca ir por acá. Luego por la derecha, parece. Muy bien, muy bien. Y pues, a ver. Creo que toca ir para la derecha también. Más para la derecha. Esta cueva, por cierto, me la pasa hace poquito en ARC DBC. Y está muy cambiada. O sea, el camino es igual. Sí. Pero no, cambió mucho el hecho de los gráficos. Te pierdes más. Cosas así. Bueno, seguimos por acá. Si se me va el mapa, perdí. Resumidamente. Así que bueno, sigamos corriendo. Bajemos más. No, acá está la nota de explorador. Que no me sirve en este momento. Ok, es por el otro camino. Bueno, vámonos por acá, es. Ok, vámonos para la derecha. Mira, acá está el artefacto. Llegamos corriendo. Y obtengamos el artefacto. Intentemos ir sin morir. Bueno, volver sin morir. Que lo veo muy difícil. ¡Dios! No, está complejo volver sin morir. No, me morí. Bueno, no importa. Bueno, ya tenemos el artefacto al menos. Vamos a reaparecer. ¿Dónde? Yo creo que vamos a reaparecer por acá. Cerca al obelisco. Reparecemos ahí. Y damos tributo. Y ya podemos volver rápidamente a la cueva de la bada. Mira, acá aparecía al lado del pantano. Esto medio me sirve, medio no. No, porque pues está cerca al artefacto. Se me lengua la traba. Se me lengua. ¡Dios! Vamos a hablar. Ya. Al tributo este. Al obelisco verde, ya. Dios, casi que no. Bueno, seguimos por ahí. Y pues, omitamos todo lo que veamos que nos moleste. Bueno, ya estamos como a mitad de camino. La verdad, siendo nivel 100, esto es mucho, pero mucho más rápido. Es increíble lo rápido que es esto. O sea, yo me quedo loco con lo rápido que se puede avanzar en arc, pues, siendo ya nivel 100. Porque, digamos, yo intenté una vez irme, pues, de donde estaba, en el pantano, en la entradita del pantano, al obelisco. Y duré, creo que dos horas, porque me mataban los arcos y todo eso. Y acabo de ver como tres arcos y pues no me mataron por el hecho de que yo tengo puntos en velocidad, puntos en vigor. También tengo varias cosas que me ayudan. Entonces, está súper bien ese tipo de cosas. En serio. Si van a iniciar una partida en arc móvil antes de que salga el nuevo, les recomiendo mucho que lo hagan desde nivel 100. Pues, ¿se divierten más? Sí. Porque muriera en arc, aburra cualquiera. Dios, ¿sí vieron eso? Ahí me mataba la titan ova, siendo nivel 1. Bueno, pero bueno, no importa. Sigamos derecho, derecho, derecho. ¿Dónde está el camino para entrar? Ah, es acá abajo. Creo que no me muero, genial. Eso. Mira, hay una titan ova esperándome, pero pues la omito completamente y ya. Seguimos. Bueno. Acá voy a guardar partida y voy a volver hasta que me salga una... Ay, Dios, ¿qué es esto? No, un raptor. Bueno. Vamos a ver cómo arreglamos las cosas sin morir en el proceso. Creo que la mejor... Dios. Creo que la mejor forma es correr un poco y subirme una piedra y empezar a pegarle desde arriba. Bueno, si él no puede subir y yo sí. Bueno, me puse a limpiar la zona. De hecho, pues al matar al raptor me dio 8 flechas. Morí una vez. Y dos hachas... No, dos hachas y ya. Entonces, pues vamos a guardar acá la partida. Así se guarda. Salimos. Y guardamos. En este caso, la tercera, sí. Y lo que vamos a hacer es darle hasta conseguir una ballesta de locos. Bueno, muchachos, a ver, paso algo. Miren, me dio una ballesta. A ver, me dio esta ascendente pistola simple con 530. Me dio una ballesta de 434 de año. Que la verdad no es nada buena. O sea, yo esperaba una de 600, 700 y llegaba a tener muchísima suerte. Pero me dieron un rifle de 2000 de año. Entonces, no puedo dejarlo ahí y borrar la partida. Entonces, yo creo que me va a ir con el rifle. Voy a usar la ballesta, obviamente. Pero sí, no puedo irme sin ese rifle. Así que bueno, ahora vamos a ir otra vez a la cueva de lava. Porque necesito ir por cristal para hacer el catalejo. Entonces, vamos a ir a la cueva de lava. Bueno, la mejor forma de volver, claro está. Era, pues, amorendonos. Y ya después ahí sí ir. Porque, pues, no, pero parecí lejísimos. Pero bueno. Igual era mejor que irnos desde el obelisco. Bueno, muchachos, me dieron ganas de probar la ballesta. Entonces, probemos a ver si logro matar a este diplo de 3000 de vida. En teoría, con 8 flechas, sí puedo. Pero, pues, vamos a ver. Lo voy a intentar dar en la cabeza. ¿Ok? 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 Porque saben que para lo que necesito necesito piel. Entonces, pues, por eso. ¿Ok? Unas. Una más. Una más y le pego a puño sin hacer. ¿Ok? Le pego a puño entonces. Esto, maté un diplooco a puño. ¿Ustedes alguna vez han hecho eso? Escribilo en los comentarios. Bueno, muchachos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Lo hicimos demasiado. También lo hicimos en mucho tiempo. Es cierto. Sí, 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 sí. Pero igual mañana lo vamos a intentar hacer mucho más rápido todo. Debo admitir que sí. Yo dije que el comienzo iba a ser lo más tardío y lo fue. Ya tenemos ballesta, ya tenemos rifle, ya tenemos pues no hogar, pero ya en el siguiente nos ponemos rápidamente eso. De una vez aviso que en esta serie el farmeo, pues, yo creo que lo voy a grabar y lo voy a poner en cámara rápida. Porque la verdad sé que generó un poco de desconfianza, pero igual sí. La idea es que no me vean farmeando siempre porque sé que es aburrido. Y pues este fue el primer capítulo. Espero que lo apoyen. Vamos. Si llegamos, no sé, a 150 likes. Hago parte 2. Por ahora, pues, yo pensaba hacer esta serie cada tres días, pero si va siendo más apoyada, pues la vamos haciendo cada vez más cerca. Entonces, muchísimas gracias. Si te gustó el video, pues ya sabes. Y hasta luego.